Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso... Y Glenda Rondán, de Bautice de Glenda, directora de Centros MEC, está con nosotros en Te digo la otra, la recibimos nuevamente y le consultamos. Glenda, ¿cuándo llegaste al Frente Amplio y por qué llegaste al Frente Amplio? Hace mucho más de 10 años. Es una pregunta que me hace tan feliz, porque hay a veces algunos compañeros del Frente que me dicen, pero vos recién llegaste. Y yo hace más de 10 años estoy en el Frente. Que no tuviera cargos no quiere decir que no estuviera en el Frente Amplio. Hace más de 10 años. A ver, yo llamo Tea Mujica. ¿Por qué estoy en el Frente? Porque ideológicamente yo no podía estar más en el Partido Colorado. Porque yo soy ballista. Ahora, si me das uno, uno te digo, que tenga un cargo, evidentemente, ¿no? Uno, que muestre con su accionar, aunque sea una pincelada de lo que es el vallismo, entonces tú puedes decir, bueno, mirá, me equivoqué, pero cada día me siento más convencida que era el camino que yo tenía que tomar. Podía tomar otro, que era el de irme para mi casa. Ahora, la política para mí es una vocación como la de ustedes, o como el escritor, o como el médico, o como el docente, que es también otra de mis vocaciones. Digo, es una vocación, y yo la voy a ejercer, mientras no me vuelva una vieja gaga, que espero no volverme, voy a seguir militando y diciendo las cosas que pienso. Entonces, cuando tú ves que haces un gran esfuerzo para tratar de cambiar las cosas. Ahora, claro, yo era una hormiga, ¿qué iba a poder cambiar? No iba a poder cambiar nada, pero igual lo intenté, hice esfuerzos. Pero, cuando vi que ya no cambiaba más nada, dije, yo acá no estoy en el lugar que ideológicamente debo estar parada. ¿Cuál fue tu punto de inflexión? ¿Cuándo decidiste que tenías que irte, o que el vallismo ya no estaba más en el Partido Colorado? Y bueno, mucho antes de irme, yo venía, digamos, con dificultades adentro del partido, no dificultades personales, yo separo las cosas. Una cosa es la política, y otra cosa son los amigos y las amigas, que todavía tengo amigos en el Partido Colorado, mujeres amigas, muchas, y varones también, no sé si no más varones que mujeres. Entonces, tú fíjate que a mí me toca ser diputada, yo diría que fue una absoluta casualidad. Creo que nadie pensó que se sacaban siete diputados. ¿Estás hablando de qué elección, concretamente? Y la presidencia de Valla, y yo soy diputada. ¿2005? ¿2005? ¿2005? Entonces, nadie se esperaba que yo saliera diputada. Y salí. Claro. Recuerdo que en esa elección, el Partido Colorado termina votando mejor, también porque se da una caída al final del Partido Nacional. Claro. Termina votando menos el Partido Nacional de lo que se esperaba. Como nosotros decimos, había una gran corrida de votos para Valle, que no votaban a Glenda Rondán, ni a José Amorín, ni a Alejandro Achugarri. Votaban a Valle, a Jorge Valle. Entonces, salí diputada. Entonces, a mí me parece que, primero, en una bancada de 20, 15 diputados y 5 senadores, yo era la única mujer. Qué fuerte eso. Era como una piedra en el zapato. Y, además, yo no soy políticamente correcta. Yo soy como soy. Ahora, antes, aquí, en mi casa, y en los centros mexicanos. Yo soy siempre igual. Entonces, fue muy duro para mí. Esos años fueron duros. Primero, porque reconozco que Valle no tuvo la culpa de la tosa, ni de la crisis, no. Pero, ahí empezaron mis dificultades, con algunas personas. Que algunas podían no ser precisamente Valle, ¿eh? Con algunas personas que o eran legisladores, o eran ministros. Y yo sentí que el partido le iba a pasar algo muy parecido a cuando se perdió la elección, entre comillas, con Pacheco, con Bordaberri. Que se perdió por muy pocos votos, pero finalmente yo me quedará para, hasta el último día de mi vida, la pregunta. Si le hubiera ganado Valle a Pacheco, ¿habría habido dictadura? Porque yo les aseguro que a Valle hay una cosa que él siempre nos decía. Y el otro día retomaron una entrevista que le hicieron y él dijo, mi padre a nosotros nos enseñó, si se llega a ser presidente, se sale cuando cambia el gobierno o adentro de un ataúd. Y yo en esas cosas que Valle decía, honestamente creo que es así, creo que él era así. Como que los militares no se lo llevaban puesto como se llevaron a Bordaberri. No, no, lo pudieran haber matado, yo que sé, no sé lo que hubiera pasado. Pero quiero decir que esa es una pregunta que me la pregunté tantas veces, me hice esa pregunta. Entonces cada vez estaba más incómoda. Después pasé, porque, a ver, yo tenía que convivir con García Pintos. Yo siendo diputada, fui a programas de televisión a discutir con García Pintos de educación cuando ocupaban con las medidas y la policía tenía que sacar los chiquilines, lo cual a mí me parecía un disparate y al otro me parecía espectacular. Y bueno, entonces yo me sentía incómoda. De todas maneras, encabecé la lista de Diles. Porque Valle me lo pidió, yo no estaba muy conforme con esa historia, pero, y en la Junta fue peor. Fue peor porque yo siempre estuve en la cabeza metida, o sea, muy hechas en mí. Más allá de lo que es el vallismo como, yo te diría que además de una ideología, es una filosofía. porque tiene mucho que ver con Krause, con Arendt, o sea, con toda esa idea de los hombres y mujeres libres de conciencia, el humanismo, en fin, todo lo que supone, pero también todo lo que supone la obra de Valle y Ordóñez y el pensamiento de Valle y Ordóñez. Que yo creo que hay cosas de Valle y Ordóñez que no nos han caducado, que bien, muy bien, deberían ser aplicadas. Clenda, ahora volvemos sobre el tema vallismo, pero recién mencionabas a Jorge Valle y te quería preguntar por él, tu relación personal con él y tu evaluación de lo que fue el gobierno, tu análisis del gobierno de Jorge Valle. Bueno, a ver, mi relación con él fue larguísima, porque yo lo conocí, mejor dicho, él me conoció a mí cuando yo tenía cuatro años. Para mí era, a ver, no era como lo que fue su padre para mí. Su padre para mí, cuando yo era muy joven, era muy chica, era lo que podía ser para algún chiquilín joven, Suárez o Camaño. Para mí era un genio, en el sentido que Don Luis era un tipo que se tomaba su tiempo para hablar con la gente joven, no importaba cuánto tiempo. Y uno le podía preguntar lo que quisiera, que se tomaba su tiempo para explicarte y aceptaba que no estuvieras de acuerdo con él. Y a Jorge, a ver, tengo memoria de mi militancia desde que tengo 12 años. Fui convencional por primera vez cuando apenas tenía, creo que 18 años, con mi lista y con mis votos. Porque a mí siempre me gustó ser bastante independiente. Es un hombre, bueno, era un hombre, aunque pueda no parecerlo, muy sensible a lo que tenía que ver con la peripecia humana del otro o de la otra. Era amigo de sus amigos y no tenía, me parece, muchos amigos. Ojo, yo a la palabra amigo le doy un valor muy importante. El problema era cuando no estabas de acuerdo con él. Que se enojaba, era muy explosivo, pero de la misma manera que explotaba, se le pasaba. Y hay algo que yo siempre recuerdo, más que recuerdo, remarco en él. Cuando yo desarchivé todos los proyectos que había de despenalización del aborto, porque digo, fui yo, yo, que era de la lista, que ni siquiera era el corazón del gobierno. A él no le gustó nada, pero nunca me lo reprochó y nunca le dijo a ningún legislador que era lo que tenía que votar. Que hacíamos bromas con él, porque yo le decía, te gané. En diputados votamos ocho que sí y siete que no. Me decía, no, empatamos porque el tuyo no vale. Es decir, en ese sentido, yo creo que él nos dejaba en libertad que para un ballista la libertad de conciencia es fundamental. Hay temas que son de disciplina partidaria y temas que no, ¿verdad? Y la otra cosa en cuanto a su gobierno, como me preguntabas tú, yo creo que si no, la historia, cuando pase el tiempo que tiene que pasar para juzgar los hechos históricos, no lo va a juzgar como mal presidente. Porque la última rendición de cuentas que viene firmada por Tabaré dice al final, recibo un país en crecimiento. Quiere decir que a pesar de todo lo que pasó, bueno, se ve que no hizo las cosas tan mal, aunque uno no esté de acuerdo con todas las cosas que hizo, incluida yo. No estoy de acuerdo con todo. Glenda, hablabas de una faceta sensible del expresidente Valle, hablabas de lo que fue la salida a la crisis, un poco, que deja un país en crecimiento. ¿Tú sentís o pensás ahora también con, bueno, ya pasó un montón de tiempo, no tanto como para juzgar los hechos históricos, pero 13 años es bastante tiempo. ¿Qué hubo de parte del gobierno del expresidente Valle sensibilidad social? Hubo una preocupación. Yo hablé de otra sensibilidad de Valle, no hablé de ese tipo de sensibilidad que tú dices. Bueno, esa sensibilidad es la que tienen que tener los gobiernos vallistas, los que realmente, o sea, ¿qué es lo que debe ser más importante? A ver, lo digo de esta otra manera, ¿qué era lo más importante para Valle y Ordóñez? Estatizar, quizás sí, pero ¿por qué? Porque era lo que necesitaba el país en ese momento y era porque a Don Pepe le importaba la gente. A un gobernante lo que le tiene que importar es la gente. ¿Y a Jorge Valle en el momento de la crisis se priorizó a la gente? Yo no sé lo que pasó por su cabeza, pero yo creo que la gente pasó muy mal, muy mal, y muchos de los males que hoy, como educadora que soy, que hace muchos años que no ejerzo, pero que estamos sufriendo es porque esa generación este, a ver, los primeros años de vida son fundamentales para después este, que esa persona se desarrolla y crezca y pueda adquirir los conocimientos para que lo hagan una persona apta para la vida y para el trabajo. Y cuando tú tienes niños mal alimentados, embarazos no, este, no controlados, cuando no tenés la medicación suficiente en las policlínicas y puede ser muy larga mi lista, evidentemente esa generación es una generación que prácticamente no digo que esté perdida porque sería muy fuerte, nada está perdido si uno se empeña labura y labura porque todo el mundo se preocupa pero el negocio no es preocuparse, el negocio es ocuparse. Pero salió embromada esa generación, digamos que como la mía por la dictadura digo, vos sabés lo que fue para mi generación hay una generación perdida de gente brillante de todos los partidos y de la y digamos y de la academia también generación perdida en la dictadura Volvamos al fin del gobierno de Valle cuando bueno se gana la izquierda vos decís que más o menos en esa época vos ya te estabas viniendo para el Frente ¿Quién te invitó al Frente Amplio? ¿Con quién? ¿De la mano de quién viniste? ¿Viniste al Frente Amplio? De Tabaré ¿Del mismo Tabaré Vázquez? ¿Vos tenés una relación personal con Vázquez? Sí Contanos un poco de eso Pero no fue por una relación personal con Vázquez Cuando uno dice que vas de la mano de porque mira en política hay mucho de seducción Pero cuando hablo de seducción no estoy hablando de una seducción mentirosa Eso es otra cosa Eso es enmaucar a la gente Yo creo que la mentira es una forma terrible de corrupción Entonces a mí me sedujo Tabaré Vázquez Y yo lo cuento porque son anécdotas que realmente hoy me hacen reír bastante Cuando yo llegué a la Junta por supuesto que yo ya tenía una relación personal con Tabaré hasta familiar te diría porque mi hija que es nurse aunque ahora no trabaja como nurse porque además es socióloga y politóloga trabajaba en Sendima el director de Sendima era Tabaré pero no trabajaba en Sendima por Tabaré porque si llega nadie se me mata no ella presentó su currículum y primero estuvo en otro lugar de la Española y así fue dando vueltas que llegó ahí no tuvo nada que ver Tabaré con eso este pero yo llegué a la Junta y le dije a una de mis secretarias que estudiaba ciencias de la comunicación le digo yo quiero que sigas a Vázquez y me dice ¿a Vázquez por qué? bueno digo porque yo le voy a pegar no voy a venir acá solo a ocuparme de los temas de Montevideo claro porque yo venía con toda mi digamos mi cosa de haber sido diputada y digo vos archivá todo lo de Vázquez ahora ¿qué me empezó a pasar? el hombre hacía una cosa ustedes se acuerdan que casi enseguida empezó con lo que hoy llamamos gobierno de cercanía yo me acuerdo que el primer consejo de Abaré lo hizo Juan Lacaze entonces cuando el hombre hizo eso yo dije pero eso está bárbaro eso es descentralizar Valle y Ordoñez fue un gran descentralizador y yo creo en la descentralización bien hecha entonces empecé a encontrar con él una coincidencia y empecé a ver el montón de cosas que hizo que son muchas en su primer gobierno y empecé a darme cuenta que a mí me parecía bien lo que él hacía y entonces me empecé a cuestionar yo misma quebrado que momento si a vos te parece que este hombre está haciendo las cosas bien no está saliendo a criticarlo no está saliendo con una militancia fuerte en contra del gobierno del FA porque vos estás de acuerdo con un montón de cosas y cuanto más revisaba más de acuerdo me ponía es más cuando vino sé que hay muchos oyentes que no les va a gustar lo que voy a decir pero es la verdad como es la verdad yo lo voy a decir cuando vino Sabina fue entre el 2005 2005 y el 2010 yo no puedo precisar en 2007 vino con Serrata a hacer dos pájaros de un tiro no esta vez que yo te digo él vino solo 2009 entonces entonces él se había colocado una cosa enorme para los que no ven yo estoy haciendo un círculo con mis manos y se había colocado una cosa contra las papeleras y habló contra las papeleras entonces cuando se le nombra Ciudadano Ilustre en la Junta Departamental yo no entré a sala y le dije a mis suplentes que les pedía por única vez y por favor que dejaran la banca vacía como teníamos una excelente relación me preguntaron por qué y le dije porque este señor vino a Uruguay a criticar al presidente que se vaya a España a hablar de las papeleras de España que tienen que unir a las papeleras de aquí pero como yo soy como soy cuando el hombre salió de lo que nosotros en la Junta y ustedes un día vayan a ver y van a ver que el nombre que le pusimos está perfecto de la pecera porque estás adentro de un cilindro de vidrio que parece una pecera entonces este cuando él iba saliendo yo me le paré adelante detrás venía el intendente y le dije Ricardo mirá que yo no entré por nada ningún problema contigo a Erlich le dijiste eso yo no entré por este cretino y Ricardo es un señor es un hombre espectacular un caballero digo porque sabe que usted vaya hacia su país a criticar las papeleras de su país a su gobierno su gobierno pero no se meta con mi presidente me di vuelta y me fui y le dije y sabe que hice yo lo escuchaba porque mi hijo mayor era un admirador suyo pero sabe que hice con todo su CD no, no lo solo lo tiré lo rompí para que nadie lo pueda usar y nunca más voy a comprar nada que tenga que ver con usted y hasta el día de hoy lo he cumplido y si está en la radio lo cambio es una militante anti Sabina entonces no da es decir pero me parece muy mal que alguien venga a hablar mal de un presidente que no es el de él y está ofendiendo porque el hombre al final de cuentas en aquel momento yo no lo había votado pero había ganado y era el presidente de todos los uruguayos y las uruguayas alguien bueno Sabina preguntó si yo era socialista a lo que le contestaron no es del riñón del presidente Valle increíble Sabina quedó no podía entender nada pero no sé cómo llegó eso a oídos de Tabaré ¿cómo fue? alguien se lo contó y bueno Tabaré me llamó pero nadie no me fui tampoco me agradeció yo siempre defiendo bueno no iba a defender a Pacheco obviamente ni a Bordaberri pero la idea Glenda bueno ahora es pasar al tema dictadura es algo que se ha discutido mucho dentro del partido colorado ¿cuál es la responsabilidad del partido colorado en los años oscuros de este país? y si crees que se hizo alguna revisión al respecto una autocrítica autocrítica si el partido colorado hiciera autocrítica alguna vez la hiciera quizás no estaría como está el Uruguay merece tener un partido colorado fuerte porque tiene que haber partidos fuertes para que exista democracia pero ¿cómo va a haber un partido colorado fuerte cuando uno no hace autocrítica de sus propias acciones? a ver yo era también grandecita en la dictadura yo tenía 27 años 27 años si ustedes miran el video en el que habla hierro esa sombra esa mujer de pelo largo que se ve atrás esa soy yo que estaba atrás de hierro son unos recuerdos horribles que tengo porque mientras nosotros salíamos por la puerta de General Flores los militares entraban por la avenida del Libertador claro que tuvo responsabilidad claro que los partidos tradicionales tuvieron responsabilidades yo no creo en la teoría de que los tupas eran los malos o los buenos no no porque además hay una cosa que también me gusta dejar claro yo no estoy de acuerdo nunca estuve de acuerdo con la guerrilla yo ese tipo de cosas no van conmigo porque soy ballista digo no no por ahí no van las cosas tienen que ir por otro lado tienen que ir por el lado de las urnas ahora que responsabilidad y bueno está Bordaberri 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 padre Bordaberri padre no era ni blanco ni colorado porque fue blanco fue colorado era un señor ahí que bueno que como Pachico pensó que iba a ganar puso a ese como podía haber puesto a mí igual resultó más fascista que los propios militares y Pedro Bordaberri qué opinión tenés de Pedro Bordaberri cómo te llevaste con él llegaste a coincidir algo en el partido con Bordaberri muy poquito él fue ministro de Valle que no vamos a coincidir cinco años conviví con ese hombre y después fue candidato a intendente cuando yo era candidato a la junta departamental tenés razón así que vos saliste bueno vos saliste electa en la misma lista con la cara de Pedro Bordaberri sí sí perdón por recordarte sí bueno a ver qué conceptos tenés yo te voy a explicar hay una primera cosa que yo separo él no tiene la culpa de ser hijo de quien es nadie elige sus padres entonces yo separo lo que es su padre y lo que es él ahora mis discrepancias con él que se dieron muy temprano apenas digo empezamos a tener trato que él era ministro y yo era diputada tenían que ver porque es un hombre autoritario y a mí no me gustan los autoritarios me molestan y si quieren imponerme alguna cosa capaz que aunque esté de acuerdo me pongo en contra entonces nunca nos llevamos bien tampoco nunca nos faltamos el respeto ni él a mí ni yo a él porque creo que la única forma de entenderse la gente es hablando y cuando tú ves que con alguien no te entendés más vale que no hables pero yo voy a dar una sola un solo hecho que demuestre lo autoritario que es nunca 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 y desafío a quien quiere que revise todo lo del partido colorado de Valle de Ordóñez para adelante un asunto de conciencia se transformó en un asunto de disciplina partidaria sin embargo Pedro mandató a sus legisladores a votar en contra del artículo 4 de la ley de salud sexual y reproductiva y así gente como OPE como muchos otros que habían estado de acuerdo terminando no levantando la mano con eso ya queda clarito que es se hace lo que yo digo y yo no creo en esa gente para que me gobierne no quiero que ese tipo de gente me gobierne porque si no es capaz ni siquiera de escuchar a sus legisladores y dejarlos levantar la mano libremente en un asunto de conciencia pucha si llega a ser presidente no sé y con Vázquez Vázquez fue el hombre que vetó la ley que para vos es tan cara obviamente como fue una lucha de toda tu vida la despenalización del aborto y tú hoy trabajas para Vázquez si pero son dos cosas diferentes él usó su derecho al veto con el cual yo no estoy de acuerdo con la constitución de la república yo no creo que un presidente tenga que tener derecho a veto yo que no soy abogada ni profesora de derecho constitucional pero no estoy de acuerdo yo creo en la soberanía del parlamento que creo que es muy importante para la democracia pero a ver Tabaré la vetó anunció que la iba a vetar pero no le dijo a nadie que era lo que tenía que votar y cuando yo llegué al frente Tabaré sabía perfectamente lo que yo pensaba y fue tema de conversaciones ah charlaste con él sobre el aborto yo le dije mira yo pienso tal cosa y no voy a cambiar y él sabía que como yo sé que él no va a cambiar de las cosas que él piensa pero creo que debe ser imposible que un ser humano libre esté de acuerdo absolutamente en todo con el líder de su sector de su partido o de lo que fuere porque fíjate ni tus propios hijos están absolutamente de acuerdo contigo cuanto más en un partido como el Frente Amplio que es una coalición de partidos además Glenda ¿qué opinión te merece este intento de Fernando Amado al menos en términos discursivos de crear un nuevo sector como es los ballistas orejanos sosteniendo que quiere recuperar ese ballismo perdido quiere recuperar de hecho él lo ha dicho votantes frentistas que están un poco decepcionados y demás ¿te parece que es un sector que pueda representar al ballismo? ¿te parece que puede tener algún tipo de lugar el ballismo hoy en el partido a veces pueden pasar desapercibidas pero para quienes estamos metidos en esta cuestión no pasan desapercibidas yo creo que Fernando a quien conozco desde hace mucho tiempo es compañero de generación de mi hija porque son colegas porque mi hija la Kessner es politóloga y además es socióloga nunca fueron del mismo sector él era del foro mi hija siempre fue de la lista 15 es un gurí muy inteligente ahora si voy a a una frase bíblica digo por tus acciones te recordarán te reconocerán si es este tan ballista ¿por qué no sea a reivindicar algunos temas y firma junto al partido colorado? yo no me estoy refiriendo ni a las investigadoras ni a ningún tipo de cosa es muy fácil decir que soy orejano y que soy ballista ahora yo quiero ver que dentro del parlamento de verdad se despegue porque para ser ballista va a tener que no votar con ellos en algunas cosas si no ojalá le vaya bien y ojalá junte ballistas ahora los ballistas los 300.000 ballistas que estamos en el frente amplio que se espere sentado que alguno va a volver no somos los que estamos desconformes los ballistas no estamos desconformes Clenda te agradecemos estos minutos en Te Digo la Otra y te deseamos mucha suerte porque te dejamos con el chismógrafo de Emiliano Tuala